El gobierno anunció nuevas medidas a la restricción del dólar. Quedate en el video que te muestro de forma simple y sencilla qué impuestos aplica y cuántos tipos de cambios tenemos ahora. Bien, dólar, todo lo que tenés que saber sobre el nuevo tipo de cambio. Tenemos un dólar turista, dólar solidario o dólar catar. Tenemos un dólar lujo y tenemos un dólar cultura o dólar coldplay como lo llamaron algunos también. Bien, entonces ahora a partir del 12 de octubre del 2022 van a regir estos tres tipos de cambio. Lo que es el dólar turista, el dólar solidario o el dólar catar que es lo mismo va a tener un valor de hoy en día 324 que surge de aplicarle un 25% a lo que es el dólar solidario. Si nosotros vamos a lo que es la página dólar hoy vemos lo que es dólar solidario acá abajo está en 259 entonces el dólar solidario 259. A esto yo le aplico un 25% que voy a obtener lo que es el dólar turista el dólar solidario o el dólar catar. Recuerden que este tipo de cambio ya tenía lo que era el 30% de impuesto país y el 45% de percepción de ganancia. Vamos a hacerlo más simple, el dólar oficial vale 154 es el que rige el mercado único libre de cambio a este hay que aplicarle el 30% de impuesto país el 45% de impuesto a las ganancias y el 25% de percepción de bienes personales que es la nueva medida que se incorporó a partir del 12 de octubre del 2022. ¿A qué aplica este dólar turista? Consumos en moneda extranjera con tarjeta de crédito y débito en pasajes y paquetes turísticos que superen los 300 dólares al mes es decir, te pasa de los 300 dólares y ya te va a regir lo que es el dólar turista que se le aplica un 25% de percepción de bienes personales. Pagarán una percepción extra del 25% del concepto de adelanto del impuesto a bienes personales. Hay una nota importante que dice si un contribuyente realiza operaciones por 301 dólar pagará el precio nuevo por todo el consumo. Si vos estás por debajo de los 300 dólares lo vas a pagar a lo que es el dólar solidario que está en 259 que no se le aplica la nueva percepción de bienes personales. Después tenemos el dólar lujo que básicamente es el mismo cálculo a lo que es el dólar solidario se le aplica el 25% de lo que es bienes personales y esto aplica para vehículos de alta gama jet privado, pequeños aviones embarcaciones de uso recreativo bebidas alcohólicas premium relojes, piedras preciosas máquinas tragamonedas y máquinas para minado de criptomonedas. Esto no tiene un límite es decir, no es a partir de tanto monto sino que cuando figura en la tarjeta de crédito o un consumo que vos haces en el exterior alguno de estos bienes ya te va a aplicar el 25% de bienes personales. Después tenemos el dólar cultura otros lo llaman dólar colplay que tiene un tipo de cambio de 200 pesos que serían lo que es servicios, recreaciones y actividades artísticas contratados en el exterior y este tipo de cambio no tiene ni impuesto a las ganancias ni impuesto a bienes personales sino que solamente se le aplica lo que es el impuesto país que es el 30%. Siempre está regido estos impuestos a partir de lo que es el dólar oficial nadie puede acceder al dólar oficial la verdad que no sé por qué todavía no lo cambian lo que sí, el dólar oficial es el que está regido en el mercado único libre de cambios y a esto se le empieza a aplicar todo lo que son los impuestos. Un dato muy importante muy muy importante es que nosotros vamos a poder pedir si vos no sos sujeto pasible de ganancias ni tampoco de bienes personales nosotros vamos a pedir el reintegro de la percepción de ganancias que nos cobran cada vez que nosotros compramos este tipo de dólar dólar turista, dólar lujo o dólar cultura colplay lo mismo para bienes personales vamos a poder solicitar la devolución lo que es percepción de ganancias ya hicimos el reintegro ya en mis anteriores videos expliqué cómo pedir la devolución paso a paso de los años anteriores 2020 y 2021 ya pedimos el reintegro a muchos le hicieron la devolución a mí también me hicieron gran parte de la devolución así que la parte digamos positiva de esta mierda que nos toca es que por lo menos vamos a poder pedir la devolución y algo nos van a reintegrar bien gente coméntenme a ver qué opinan les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video